Tomamos la iniciativa desde el municipio, en conjunto con la Defensoría, en esta charla de debate que tiene que ver con la temática de inquilinos. Este es un tema muy demandado por toda la ciudadanía, justamente también por todas las modificaciones en la reglamentación. Entonces, tanto de la Defensoría como de la Muni, asesoramos de manera gratuita a todo lo que tiene que ver con inquilinos. Lo cierto es que en Santa Fe tenemos un déficit habitacional. Hoy yo les diría que es casi imposible alquilar, por ejemplo, un estudiante, porque no hay oferta directamente para ello. Pero hacer valer los derechos, para hacer valer los derechos hay que hacerlos conocer. Por eso es que yo reivindico esta decisión del Intendente de la Ciudad, que junto con la Defensoría lo que queremos hacer es dotar de elementos. Vamos a hacer de estas reuniones 30, 40 personas en los diferentes lugares. Y además recordemos que junto con la Secretaría que preside Gentile, estamos yendo a todos los barrios de la ciudad y una de las herramientas más importantes que ponemos arriba de la mesa es todo el asesoramiento sobre los derechos que tienen los inquilinos, que reitero, en muchos casos quedaron casi perplejos por la situación. Lo primero que le aconsejamos a la gente es leer el contrato y lo ideal es que justamente antes de firmarlo se saquen todas las dudas que tengan. Es re importante eso, porque una vez firmado el contrato tiene un efecto vinculante para las partes, es decir, las obliga. Entonces luego es muy difícil cambiar ese contrato que previamente se acordó. Hay mucha confusión, la gente cree que se quedó sin una normativa, sin un respaldo, y en realidad hay un respaldo que es el Código Civil con las modificaciones que incorporó el DNU actual. Las inquietudes siempre crecen cuando hay una reforma, siempre crecen, pero sí hay más que inquietudes, hay mucha confusión. Sobre encima, no es cierto, con la situación económica y todo, se suma la confusión. Por eso la importancia de esta charla es hacerla lo más clara posible para brindar conocimientos básicos para que la gente esté alerta al momento de firmar el contrato. Sabemos que hay tres índices dando vuelta, que son el IPC, que tiene en cuenta la inflación, el ICL, que tiene en cuenta, es un mix entre la inflación y el RIPTE, que es la remuneración de los trabajadores estables, y está también el índice casa propia, que también se está utilizando. Pero bueno, nosotros lo que siempre decimos es que en el momento precontractual, además de la libertad de negociación, el contrato está bañado por la buena fe. Siempre tiene que estar bañado, sobre todo en esa etapa prenegocial, porque después como los va a vincular durante todo el contrato, es muy importante que la buena fe bañe todos los efectos de ese contrato, de ambas partes, obviamente.